Hola, muy buenas a todos, bienvenidos, vamos a continuar con el torneo Space Moon, ¿era así? Space Moon 2015, creo que era algo así, que ya sabéis que está patrocinando, está promoviendo punta de lanza, ¿vale? Estamos creo que en el turno número 15, esta vez, vamos a verlo ahora mismo, multijugador, Race to the Moon era, el torneo se llama Race to the Moon 2015. Bueno, vamos a ver, partidas en curso, efectivamente aquí tenemos el turno número 15, como digo, ya he comentado un poquito la preocupación de las fechas que se nos van acercando, que en el 1959 Q4 se nos pasa echando leches, y que para esa fecha sí o sí tengo que conseguir al menos 1.875, creo que era, de prestigio para empezar a cobrar 10.000 por trimestre y poder crecer en condiciones, ya disponiendo de un presupuesto de 10.000, pues hombre, ya podemos pensar en aumentar plantilla, mejorar instalaciones, abrir más proyectos, o sea, meternos en cosas un poquito serias, pero claro, tengo que superar el tema que me he marcado ahora mismo, que es proyectos costosos inicialmente de hacer, el cohete, por ejemplo, ¿vale? Vamos a darle, vamos a darle para adelante, vamos a ver, si sale algo en rojo lo tendré que anotar, pues nada, simplemente, mira, esta vez tenemos un evento positivo, pues una reducción del 5,2% de los costes fijos para los siguientes 4 temporadas, ole, en un segundito vamos a cambiar esto, que eso me viene que te mueres porque un 5,2% que no es mucho, pero es, ¿vale? O sea, es, igual son 50, 80 cada temporada, pero oye, cuando estoy ganando 500 no es lo mismo ganar 500 que 550 o 500 que 600, ¿verdad? Ah, pero no sé por qué, bueno, no sé por qué, me da que pensar que tal vez, o bien está invirtiendo como yo un poquito a medio plazo más que a corto plazo, o es que ya no sé, ya no recuerdo yo, si dándose caña lo puedes lanzar ahora en el 56 o había que esperar el 57, habiendo contratado el cohete más barato, por ejemplo, el más sencillo de hacer, ¿vale? No recuerdo yo, bueno, no lo sé. En cualquier caso, vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos, nada, ya dije yo el anterior curso, el anterior episodio, que seguramente este episodio va a ser muy corto y me da a mí la sensación que va a ser muy corto. Vamos a echar un vistazo a los programas, vamos a ver, el Sputnik, bueno, la fiabilidad es de un 64.5, poco a poco lo vamos notando, ¿vale? Aquí vamos a ver ahora como, por ejemplo, ah, perdonadme, ahora. Aquí vamos a notar como, por ejemplo, en vez de un 7, no, este no, este no, este. En vez de un 7,8 o algo así, ¿os acordáis que os lo dije? Ahora ha bajado un 6,7, o sea, nos baja prácticamente un punto, nos ha bajado prácticamente un punto porcentual de un trimestre al siguiente. Este es un temita, es que me estoy planteando una cosa, pero no sé yo si es bueno. Quitar a esta, llevar la formación, ¿cuánto me bajaría si quito a esta? O sea, de 6,7 de incremento bajaríamos a 6,2. Me la quito, la meto en formación de forma seria, en cohetes. Y a ver si de esa manera, disponible. Te meto aquí en cohetes un poquito bien, ¿vale? A un 80%, es que me encantaría, en serio, ¿eh? O sea, que me coja 80, tío, y que luego le meta una buena... No sé por qué hay veces que se queda ahí como que no quiere. Esto es al final tomar decisiones, ¿vale? Ya veremos si luego fallo o no fallo, pero esto es tomar decisiones. La moral media, por ejemplo, 88%. La verdad que me está subiendo la moral. ¿Os acordáis que en los primeros turnos lo dejé en torno a un 80? Ahora está el 88%, lo están haciendo ellos. O sea, llevan buen rollito entre ellos, 87%, por ejemplo, aquí. Y los controladores, 88%. En principio no les voy a subir moral. Ahí les dejamos y ya está. Ya sabéis que si les subo yo moral con gestión del departamento, subiendo sueldos, eso me encarece todavía más. Y es lo que no quiero. Porque no tengo ni idea con qué presupuesto me voy a tener que afrontar los siguientes cuatro años y no me la quiero jugar. Entonces no me voy a meter costos fijos que luego sean caros, ¿vale? Bueno, pues yo creo que no voy a hacer ya ningún ajuste más. Vamos a ver. Luego están aquí las cápsulas balísticas de un tripulante. Pero esto yo creo que... Es que no sé. Yo creo que esto ya no me va a dar tiempo para... Hombre, podría abrirlo. Por poder abrirlo, aparte de la nave espacial PKA famosa, abrir un tercer programa que me lo permite las instalaciones. Pero no sería antes probablemente de terminar el Sputnik, digo yo. Este programa, pues bueno, podemos mirar un poquito de información, que sería el Vostok. Lo que costaría abrir el programa simplemente son 1.300. Más luego mantenerlo. Es que, claro, es que... Ciento y pico que sería descontar de los 500. Es que, ostras. Más a 4.700. Esto la cuestión es que... Espero que me valga el cohete que estoy investigando. Creo que sí. Eso no sé ahora mismo cómo saberlo. Vamos a ver. Es suborbital. Suborbital 4.700. Eso lo puedo ver desde aquí. Vamos a ver. El que estamos investigando ahora... Fijaos. Suborbital hasta 12.000 kilos. O sea, eso es lo que yo quería. ¿Vale? Un cohete que este cohete luego nos va a servir perfectamente para lanzar el proyecto Vostok, por ejemplo. Con lo cual, pues está genial. Vale, venga. Pues nada. Vamos a pasar este turno. Y en cuanto Apple me comunique que él finaliza, pues nada. Continuamos entonces. Vamos a... Es que quiero hacer un pequeño repaso que no me quede nada por ahí raro. Yo creo que no. Lo estoy disfrutando como un enano esto, ¿eh? Vamos a decirle que sí. Ay, claro. Fijas que poquito sube. Es normal, ¿vale? El que me interesa que suba más es este. Pero es lo que hay. Ya llegamos al 50%. Así que venga, nada. En cuanto me conteste... Perfecto. Continuamos con el vídeo. Así que hasta ahora. Hola, muy buenas a todos. Venimos otra vez aquí. Porque ya tenemos nuestro turno 17 listo para comenzar. Así que venga, nada. Comenzamos por aquí. Y vamos a ver... En qué momento lo tenemos. Vamos a ver un segundito. Voy a cerrar. La puerta y así estoy más cómodo. Vale. Bueno, mientras no aparezcan noticias en rojo, no tengo que comunicar nada. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, pues ya tenemos aquí información avanzada que hemos finalizado de nuestros CIT científicos. Vale. En cohetes. En cohetes y en nave espacial tripulada. Vale. Y luego, una serie de optimizaciones realizadas recientemente ha causado un 20% reducción de tus costes fijos durante 8 temporadas. Pero esto está que te mueres, ¿no? ¿20%? ¿En serio? Lo que pasa es que yo no sé porque me da siempre la sensación como que sigo teniendo exactamente el mismo balance. Que al final siempre me siguen quedando los 548, porque aquí yo no sé si hay una línea. Aquí básicamente esto es el saldo y demás, pero bueno. No sé si hay una línea que me diga presupuesto total por temporada, que son los 3.000, los gastos totales, gastos por componentes, gastos, 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 fondos. Sí, pero no hay aquí algo que nos diga la bonificación. Yo no sé exactamente, en serio, si esta bonificación funciona. Porque me da la sensación eso de que tengo 548,3. Ya en el evento anterior, en el turno anterior, ya tuvimos una bonificación de un 8 o un 5, ya no me acuerdo, un 5%. Y creo que ya teníamos en ese momento 548,3. Y ahora con el 20% de reducción de gastos, significa que de los gastos totales, quitarle un 20%, tío, estos son 500 aproximadamente de gastos que me reduciría. Con lo cual aquí debería haber en principio 1.000. Lo veremos, estaré atento en el turno siguiente para ver si eso será así o no lo sé. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, 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 bueno. Nuestros dos astronautas están aquí todavía ocupaditos una temporada más. Nuestros controladores están ocupados una temporada más. Fijaos, una temporada, una temporada, una temporada, una temporada. O sea que el turno que viene sí que va a ser correoso. Vamos a tener ahí tema, ¿vale? Y ahora aquí tenemos los CIT. Acordaos que habíamos empezado teóricamente... No, pero... ¿Disponible nave espacial tripulada? A ver, a ver, los que tengo disponibles... Son estos tres. Este, este es muy bueno para nave espacial tripulada. Para empezar a abrir el PKA, meter este de 84 es francamente bueno. Pero estos dos son de cohetes. Claro, pero estos dos de cohetes, entonces les meto aquí un segundito. Gestionar programa de cohetes. Si yo ahora me quito esto y cojo y les digo, chicos, cohetes 83, cohetes 74, cohetes tan solo 56. Pero bueno, no está mal. Venga, y cohetes, venga, otros 50... Espera, espera, un segundito, un segundito, un segundito. Aquí me estoy yo lanzando. Voy a hacerlo al revés. Esto, ahora vengo aquí, ¿vale? Voy a abrir primero el programa. Vamos a abrir ya el programa de... De... La nave... Vamos a ver... La nave PKA, famosa esta. Esta la abrimos ahora. Que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Vamos a abrir... Prueba de vuelo lanzado desde avión atmosférico. Sí. 3000 que nos va a ventilar, nos va a dejar en 23.000. Yo antes tenía como 20.000 y ahora... No, 20... Sí, bueno, ahora ya tenemos 20.000, pero bueno. Vale. Fijaos, esto sí que me lo está bajando. Fijaos ahora que el mantenimiento como de los 500 y pico me baja a 300. Por lo que me va a llevar esto de mantenimiento, que es una pasta, ¿vale? Pero, joder, a la hora de subirlo no me lo sube. Bueno, ya veremos a ver eso. Vale, vamos a empezar desde aquí mejor. 84, me gusta. ¿Cuál es el ratio de dificultad? Pues no lo sé. Dos. 55 y 51. Y luego los otros tres... No me aclaro por ahí. Vamos a hacerlo por aquí. Ahí están los dos programas. Aquí ahora metemos este de 83, este de 74 y este de 56. Ah, sí, seleccionado cohete, sí, este es el cohete que tenemos que seleccionar, obviamente. Sí, ya estamos... Está bien, está bien. No, no, me estaba yo asustando un poquito. Digo, ¿qué pasa aquí? Vale. De hecho, si lo vemos desde aquí, lo vemos casi igual, hasta mejor. Así, perfecto. Con lo cual me sube 7,1. Fijaos, de 6,2 que teníamos, el hecho de que hayamos incorporado uno de 83 ya se empieza a notar. ¿Vale? Muy, muy interesante. Si vamos para atrás, ya podemos darle a evaluación. Creo que es relativamente seguro. No lo voy a lanzar todavía, ¿vale? Vamos a aguantar un poquito más. Estamos en el 1957.1. Con lo cual incluso me podría plantear incluso contratar pues igual un astronauta más o... No, poco más o un CIT. Es que mucho no puedo porque el presupuesto que tenemos es el que tenemos y me gustaría seguir en positivo por lo menos este año entero más. Vamos a ver, 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 me encanta. A ver cómo hacemos esto. Estamos en torno a un 70%. Quiero apretar un poquito más, en serio, ¿eh? 59.4. Sí, no, no, yo es el único que tengo contigo. Mira, tú... Luego tú vas a ir bastante bien en el otro. La otra opción que tendría, 1.2. En el 88% es para el siguiente turno. Ya quitarle, no meter a nadie más aquí. Un 88% yo creo que sinceramente está bastante bien. Y este ponerle a estudiar para luego a nave tripulada. Podría ser. Por otro lado, tal vez tengo aquí a alguien que pueda contratar que sea muy bueno. Tanto a nivel de cohete, que está por defecto, 56. Es que es parecido a lo que tengo yo ahora mismo, ¿no? Tendría que ser alguien que realmente resaltara. O, por ejemplo, a nave espacial tripulada, 50... Ostras, este 58, 52, 61. Que esto ahora traje se va, me imagino que ahora no. Pero luego ya será, cuando ya empiece a... Me imagino, ¿no? A salir expediciones espaciales y cosas de esas. Me imagino que ya haga falta esto de los trajes, Eva. Es que fijaos en este tío, en estas tres, es el mejor, ¿eh? En este le tenemos aquí. Y en este le tenemos aquí. No, no, sin duda alguna este tío es muy bueno, ¿eh? Ese tío igual de contrato, tío. ¿Qué años tiene? 29 años. 87. Lástima el tema del aprendizaje, que no es muy para allá. La moral tampoco es que sea muy para allá. Me va a bajar un poquito la moral del departamento. Ese tío no me vendría tampoco mal, ¿eh? Nos plantamos en 10. Y luego 39 cada temporada. Que me lo va a restar ya aquí. En vez de 287, bajaremos, me imagino. A 248. Ahí lo vemos, ¿vale? Lo que sí que sirve tal vez es un astronauta. Tenemos dos. Que les estamos entrenando liderazgo, ¿vale? ¿Vale? Una temporada más y tal. Me gustaría alguno... Pues que sea bueno tal vez en ciencia. O ciencia y en fitness. O en pilotaje. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Uno, ¿eh? Solamente quiero uno. Ejo, este... Bueno, pues este es interesante. Este es... Este es... Ojo, este es bastante interesante. Este... Joder. Creo que voy a quedarme con este, ¿eh? No suele ser muy habitual encontrarte a alguien que en los 5 especialidades tenga... Supere los 50. Acordaos, además, que este tarda como 4 turnos en 54 de temporada. Con lo cual, voy a estar en 100 y pico, 190 o así de... Ya veréis, 194. Madre mía. Madre mía. 4 temporadas, ¿vale? Por eso lo he querido coger ahora. Porque, bueno, 4 temporadas... No sé si ya igual empezamos a lanzar algo, aunque sea el Sputnik, ¿eh? Ya veremos. A ver. Bueno. Pues sí es posible que en el 57 lancemos el Sputnik, ¿eh? No sé deciros si en el siguiente turno igual no, pero en el Q3 o Q4 seguramente lo lanzamos. Y si es así, está genial porque entonces me centro después en el 58 a lanzar otro programa. Ya sabéis que dentro de lo que es el vuelo... Vamos a ver. Gestionar programas. Sputnik. Sputnik. Vuelo regular. Hay dos vuelos. Este programa tiene dos programas, digámoslo así. Uno es el Sputnik misión regular y el otro es el Sputnik misión extendida. Solamente tiene dos programas, pero les tiene, obviamente. Una de las cosas que no sé si expliqué... A ver. No sé dónde se... A ver aquí. Bueno, en este caso no hay penalización en el caso de que... Vale. En este no, no, vale. Pero, por ejemplo, en el otro programa... Vamos a ver si lo veo. No lo sé. Por ejemplo... No. Dentro de la categoría que he abierto, he abierto Sputnik que a su vez tiene dos programas. Pero ya que he abierto esta categoría, pues probablemente igual luego me da por lanzar el Sputnik 2. ¿Vale? Y entiendo... ¡Ostras! Pero necesitaría cinco controladores. Menos mal que les tengo. Por cierto, menos mal, porque es un programa más complejo. Pero, por ejemplo, para el Sputnik 2, que se necesitan nueve controladores, este, por ejemplo, no podría hacerlo. Tengo el cohete necesario perfecto para los tres programas. Esto me encanta. Lo que valdría de precio. Lo que valdría mantenerlo. Que es una pasta comparado con el programa que hemos utilizado. Esto es resumen de todas las metas que se pueden lograr por las misiones de este programa. Estas son todas las metas que se pueden lograr, que son tres. Que es satélite terrestre, emisión de señales de radio y satélite Sputnik. Que de hecho creo que si entramos aquí lo vemos. Son estas tres, ¿vale? Y me dan 600 puntos si consigo satélite terrestre, 250 si consigo señales de radio desde órbita. Y satélite, si lo ponemos en satélite y no hay ningún error y todo está bien, pues otros 300 más. 6 y 3, 9 y 2, 11. O sea, mil y pico puntos de prestigio, ¿vale? Con lo cual es muy interesante, una vez lanzado entonces el Sputnik 1, irme al Sputnik 2, probablemente. Pero hay que abrirlo. Y cuesta una pasta. Y aquí nos diría un poquito antes de abrirlo para hacernos un poquito la idea de lo que pide. Nos pide un cohete que es el que estamos investigando y demás. Nos pide investigar el Sputnik 2, pero fijaros ya que la fiabilidad... No, no se ve aquí. ¿Dónde se ve? A ver... Estoy aprendiendo con vosotros, ¿eh? O sea, no creáis que... Bueno, ya lo sabéis que no soy para nada experto en esto, ni mucho menos. Yo no sé si se ve... ¿Dónde se puede ver? Porque entiendo que si yo ya he enviado... Vale, fiabilidad inicial. ¿Os acordáis que cuando empezamos con el Sputnik 1, la fiabilidad inicial... Es que no recuerdo cualquier porcentaje, pero podría ser un 3%. Ya no lo recuerdo. Quiero entender que si ya he lanzado... Se supone que he lanzado con éxito el Sputnik 1, entiendo que la fiabilidad del Sputnik 2, la fiabilidad inicial, se incrementa. Quiero entender, ¿vale? De todas formas, eso, bueno, pues ya lo iremos viendo con experiencia y demás. Y ya está. Bueno, pues yo creo que entonces aquí ya nada más. Pero fijaos como esto... Las arcas ya empiezan... Vamos a entrar en negativo, sí. Vamos a entrar en negativo. No voy a contratar probablemente a nadie más. Por lo menos en todo este año, yo creo que no. ¿Vale? Pero bueno, eso. Venga, nada, vamos a darle que sí. Aquí tenemos uno que nos sube muy poquito. Ya sabéis que le vamos a quitar, además, seguramente para el siguiente turno al ingeniero. Y le podremos enseñar seguramente aquí, que nos ha pegado un buen remiendo el cohete, además con las nuevas asignaciones que hemos hecho de científicos. Y el nuevo... Guau, 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 fijaros. La P.K.A. esta famosa que... Bueno, que también lo tenemos. Magnífico. Le damos entonces aquí a seguir, en principio. Enviar mensaje. Se sube el turno y lo de siempre. Lo que haré es eso. Esperamos a que Apple termine su turno y conecto otra vez con vosotros. Así que venga, hasta ahora. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, estamos aquí de vuelta. Vamos a ver. Está un turno 19, efectivamente. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna noticia... Que tenga que anotar. En cualquier momento, cualquiera de los dos vamos a lanzar ya algo, con lo cual es probable que... No, pues todavía no. Bueno, vamos a empezar. A ver. Siguientes cosmonautas han sido graduados. Bueno, pues Ami Langley, Gabriel Lugasev en el tema de astronauta también, que había... Acordaos que habíamos cogido, contratado también a... No, este es liderazgo. Vale, sí. Los dos de liderazgo. Ah, 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 ah. Vale, 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 vale. Les han puesto otra vez otros tres turnos más hasta que alcance el objetivo, yo creo. Bueno. Controladores de vuelo han sido graduados por... Bueno, pues un montón de controladores de vuelo. Bueno, de hecho ya estamos viendo que por aquí, efectivamente, aquí les tenemos los cuatro controladores de vuelo, ¿vale? Veremos a ver qué hacemos con ellos, porque ahora la cuestión es que... Ya, bueno, tengo que verlo, tengo que verlo. Ahora lo veremos. No sé si me traigo en formación ya o no. Los siguientes controladores de vuelo han sido... Pero se vuelven otra vez a poner en formación, ¿vale? Uno más. Automáticamente se ha puesto el quinto, ¿vale? Y luego personal de CIT que se graduó en formación avanzada continua han sido puestos otra vez en formación para alcanzar el objetivo que le marqué, ¿vale? A astronautas contratados, el que contratamos. Luego los siguientes científicos ingenieros del CIT han sido contratados. Acordaos que habíamos contratado tanto un astronauta como un CIT, ¿vale? Abrimos el programa PQA del avión espacial y por último uno negativo. Pero fijaros, eso es a lo que me refiero. O sea, si en el anterior turno hemos tenido un 20% de beneficio de reducción en costos fijos, ¿por qué sigo con 194,9? Eso es a lo que me refiero, que hay algo ahí que yo creo que no está bien o que no entiendo. Voy a ver si me acuerdo y se lo digo a Kalesin, al promotor que controla mucho de este juego, a ver si me puede decir algo. Bueno, vamos a ver. Un importante examen de fiabilidad ha revelado un importante fallo de diseño. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero que me... Esto sí que es una... Bueno, eso, ¿vale? Quiero decir, el cohete, el que tanto me está costando sacar un evento negativo, me quita un 14,5 de fiabilidad. Esto aproximadamente, para que nos demos cuenta, son dos, tres trimestres. O sea, me ha roto, porque este además es el que lanza el Sputnik. Y este en contratiempo de 9,8 que me lo deja en 5,6. O sea, esto es... Este evento es un desastre. Y además, el de los gastos que no veo que funcione, imaginaos. Bueno, este es para echar a correr este turno, madre mía. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Y bueno, pues tenemos... Tenemos aquí un astronauta. Esta. Que el liderazgo está muy, muy, muy bien. Y como ya no vamos a poder lanzar el Sputnik... Me da a mí... Que te vas a poner con pilotaje. Un entrenamiento único de tres temporaditas, junto con el resto de los compañeros, ¿vale? Y a tomar vientos. Pero vaya, 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 vaya. Bueno. Controladores. Vale. Disponibles. Lo mismo. Si es que no voy a poder, con lo cual les voy a tener que lanzar otros tres turnos más. Si no voy a poder lanzar nada ya este año, casi seguro que no voy a poder hacerlo. Con la rebaja esa que hemos tenido ahora mismo en la fiabilidad de los componentes, me ha roto totalmente. Vaya tema, vaya tema. Bueno. ¿Qué hacemos con estos? Esto, por ejemplo, lo teníamos centrado en propulsión. Vale. Le voy a meter en trayectoria, por ejemplo. Quiero, sobre todo, un programa de entrenamiento único. Quiero, sobre todo, pues que eso, ya cuando haya este, por ejemplo, que está en trayectoria, pues le meto en sistemas de nave espacial, por ejemplo. Entrenamiento único. Este que estaba en sistemas de nave espacial, pues venga, en tripulación y cargas. Así, pues saben un poquito de todo. Y este que estaba en tripulación y cargas, pues en operaciones de misión, por ejemplo. Y yo creo que ya está. Vale, entonces. Esto está, esto está, esto está, esto está, esto está. Vale. Aquí el problema ahora es, pues, el evento negativo este que nos ha molido, literalmente, los dos programas. Quería, acordaros que quería quitar el de aquí, el que tenemos, vamos a verlo así mejor. Este, quitarle de aquí, probablemente es lo que voy a hacer, porque tú cuánto tenías en cohetes, tienen cohetes muy, muy poquito. Vale, y le pongo, pues, no sé. Pues igual a nave espacial tripulada, tres turnitos. Sí, porque en cohetes es muy malo, es muy, tiene muy bajo y no, no, no merece la pena. Pero bueno, nave espacial tripulada, le voy a quitar de aquí a este, eh. No voy a, no voy a seguir metiendo, investigando. Aquí yo creo que con un 88% en principio vamos bien, salvo que tengamos otro evento negativo que nos lo rebaje. En principio bien, vale, entonces a este, al disponible, que sería este. Le vamos a meter entonces, nave espacial tripulada, tres turnitos. Que nos viene bien para la nave PKA. El problema, pues, lo que estamos hablando. Bueno, el Sputnik, entonces, eh, no me ha tocado lo que es este aparato, este componente, pero sí me ha tocado este. Este es el que nos ha bajado la fiabilidad, pues nada, a un 43%, claro que sí. Qué maravilla. Bueno. Una verdadera lástima. Fijaos, el factor de dificultad, acordaos que era altísimo, ¿vale? Que es lo que me está haciendo sudar tinta. Epa. Con este otro, no, 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 no tenemos problema en el 88%, el tema es este. Y luego ya... El de los, eh, no, perdonadme, no es este, eh, ¿cómo voy para atrás? Este. Que también nos lo ha estropeado, lo que pasa es que este apenas había salido, pero... Pero nos lo ha rebajado, ¿vale? Vaya temita. A ver si lo subimos, el que hemos mandado ahora en tres turnos. Bueno, pues esto cambia el panorama. Lo que me sigue descolocando es el tema de los ingresos, los dos eventos positivos, creo que no han tenido repercusión en mis cuentas. Creo que no, ¿vale? No sé, pero creo que no. Y... La comparación de objetivos. Fijaos como Apple no ha enviado el satélite... Estamos los dos iguales, no hemos lanzado nada, ¿vale? Probablemente Apple ya estará muy cerquita de lanzar algo, me imagino, salvo que haya salido algún evento negativo, o esté invirtiendo un poquito a medio plazo, como estoy haciendo yo. Imagino que en uno o dos turnos, pues me imagino que ya lanzará el Explorer, pero bueno. Y lo que comento, no veo repercusión para nada en los dos eventos positivos que tuvimos en reducción de un tanto por ciento en gasto, fijo. Salvo que igual se refiere a que es a partir de ahora, que igual no sea sobre los gastos que tenemos, sino que si contrato a partir de ahora algo cuesta menos. ¿Igual es eso? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Bueno. En cualquier caso, vamos a dejarlo así. 0, 0, 0, 0, 2 de 3, 1 de 4. No puedo hacer más por ahora. Ahora, ya habéis visto cómo, bueno, pues estos turnos están siendo cortitos. Ya vamos por el tercer turno en este vídeo y son turnos de menos de 10 minutos, por ejemplo. ¿Vale? Ya os dije que eso también depende un poquito de, pues eso, del ajetreo que tengamos que dar y de los cambios que tengamos que hacer y demás. Bueno, pues aquí sube nuestro cohete un poquito. El Sputnik no sale porque ya, acordaros que le hemos quitado el científico, con lo cual ya se planta en el 90% prácticamente que estaba. Venga. Hacemos esto. Vale. Y lo dejamos por aquí. Perfecto. Así que venga, nada. Se lo mando a Apple ahora mismo, le mando el aviso. Y si continuamos, pues lo vemos ahora. Y si ya no continuamos por hoy, pues lo veremos en el vídeo siguiente. Así que venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!